Hoy entendí Que no soy nada para ti Finges siempre Y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh cariño, no soy más De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando y el dolor Aumenta día con día Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo me Y él ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu injusticia Ahora me voy No estoy seguro Ya estoy demente Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo me Y él ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión A veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me lloré Y no sé qué hacer Me lloré Y no sé cómo Y no sé qué hacer